De Gargantita Gargantita Efraín Castro Efraín Al paso de los güeyes Do menor, vamos Panta ¿Para cuánto el falgado? Ya A ver, alguien tiene que hacer la fecha 25 timadas 25 Fecha Viernes 25 25 de Mayo La Catedral del Criolismo Canta Gigayo Rodríguez La Catedral del Criol Amigo, amigo Hoy quiero dedicarte a Estrema Porque eres amigo Amigo en mi alegría y mi dolor Amigo que conoces, toito mis sueños, toito mis ansias Amigo viejo amigo, amigo sin distancias Amigo irreemplazable, amigo de verdad Amigo en mi bohemia Amigo en mi tristeza Amigo con panza Amigo en mi alegría Amigo que conoces, toito mis amores perdidos Tú eres como un libro donde guardo mi historia Amigo en mi bohemia Amigo en mi tristeza Amigo con panza Amigo en mi alegría Amigo que conoces, toito mis amores perdidos Tú eres como un libro donde guardo mi historia Amigo en mi alegría 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 Amigo, amigo Hoy quiero dedicarte a este bar ¿Por qué eres amigo? A mí mi alegría y mi dolor Amigo que conoces, doy mis sueños, doy mis ansias Amigo viejo amigo, amigo sin distancia Amigo irreemplazable, amigo de verdad Amigo en mi sueña, amigo en mi tristeza Amigo con franqueza, amigo en mi alegría Amigo que conoces, doy mis amores perdidos Tú eres conmigo, donde guardo mi historia Amigo en mi bohemia, amigo en mi tristeza Amigo con franqueza, amigo en mi alegría Amigo que conoces, doy mis amores perdidos Tú eres conmigo, donde guardo mi historia Amigo Amigo ¡Buenos salados!